Como están apreciados jóvenes, retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema Indicadores de la calidad de vida en el Paraguay El índice de desarrollo humano, por ejemplo, para saber la calidad de vida en la República del Paraguay Necesita tener un nivel de vida digno El siguiente nivel es el manejo de los recursos necesarios para sostener una vida tranquila, una vida decente Y esto se mide a través del Producto Interno Bruto per cápita Que proporciona una aproximación del poder relativo adquisitivo Para poder adquirir o poder comprar artículos de la canasta familiar o de primera necesidad En la imagen podemos observar que cualquier ciudadano, para que pueda tener, digamos, una buena calidad de vida Es importante poder contar con una buena alimentación Y para poder contar o poder adquirir esa buena alimentación Necesita un buen recurso económico que le pueda permitir comprar o adquirir Normalmente en nuestra idiosincrasia se lo conoce como la canasta básica familiar Que consiste en poder comprar los alimentos necesarios para poder vivir o poder, digamos, tener una vida un poco más tranquila Y de esta manera nos referimos a los distintos productos de alimentación En lo que se puede ver en la imagen, una serie de frutas, verduras, productos lácteos Y también, por qué no decir, algunos otros productos cárnicos que hacen a nuestra alimentación Y con esto tratar de poder, digamos, realizar otras actividades Poder tener esas energías y realizar otras actividades de la vida Otros indicadores del desarrollo en el Paraguay El paradigma del desarrollo se sitúa a la persona en el centro Esto puede lograrse generando capacidades y oportunidades Con el fin de vivir una vida larga y también, por qué no decirlo, una vida saludable Contar con esos recursos propios suficientes para alcanzar y mantener un nivel de vida digno Acceder al conocimiento y participación social y económicamente Entonces, hay una serie de puntos, elementos, indicadores que una persona debe acceder Para que pueda tener, digamos, una vida digna, una vida decente Y tener también una tranquilidad familiar No estar preocupados, no estar, digamos, ansiosos o situaciones emergentes Que puedan incomodar y preguntarse el día de mañana Si va a poder contar con esos recursos económicos Para hacer frente, sobre todo, a los gastos corrientes Que una persona o una familia necesita enfrentar Que normalmente son el pago de la energía eléctrica La canasta familiar, el pago de alquiler O la compra de un hogar o la compra de un automóvil Entonces, evidentemente, necesita con esos recursos Para hacer frente a esas necesidades fundamentales Y también poder contar con algunos recursos Díganos, nuevamente valga la redundancia Para poder, digamos, hacer frente a la asistencia sanitaria Y también médica Que por de pronto, en algún momento, puede necesitar O podemos necesitar Entonces, todos estos mecanismos o indicadores El ser humano debe estar preparado para poder Enfrentar una vida laboral O competir dentro de una sociedad Y de esa manera también acceder a puestos laborales Con buena remuneración Y también a esto se suma Tener un espacio físico Para poder practicar algún deporte Una vida al aire libre Y con esto también se va mejorando La calidad de vida Otros indicadores de desarrollo En el Paraguay En la actualidad Tanto Paraguay como Latinoamérica Enfrentan el desafío De lograr incluir A todos sus habitantes En el desarrollo económico Superar los conflictos Que existen entre las sociedades Y las comunidades indígenas Como así también En las sociedades campesinas O sea, lo que busca es Equiparar Las oportunidades Y las capacidades De toda una comunidad De toda una población Y estamos hablando De las sociedades O de las comunidades No solamente En el área urbano O en el área capitalino Sino también Que puedan tener Buenas oportunidades Y una buena calidad de vida También en las zonas rurales Que puedan acceder A puestos laborales Y que puedan también Ser muy bien remunerados Entonces estamos hablando De dos sectores El área rural Y el área urbano Como así también Buscar ventajas O mejores oportunidades Para los indígenas Entonces de esta manera Tratar de equiparar Las sociedades Y que todos tengan Una buena calidad de vida Entonces esto es lo que busca No solamente En la República Del Paraguay Sino también Se busca A nivel Latinoamericano Que puedan acceder A una buena calidad De vida Todas estas Particularidades De las poblaciones Indígenas Sector rural Y sector urbano Entonces Por estas razones El desarrollo económico Se debe enfocar En garantizar El bienestar social Consolidando A las instituciones Y también A la democracia Con esto entonces Lo que se busca Es que Toda Que todos estos sectores De la población Puedan tener Una buena calidad De vida Esto significa Tener oportunidades En la salud En la educación Y por ende También tener Ofertas laborales Que sean Muy buen Remunerados Y poder hacer Frente a los gastos Corrientes O otros gastos Que deban ser Las familias Las comunidades Y gozar De una Calidad de vida Y un bienestar Familiar Bueno Hasta aquí Apreciados jóvenes Hemos recalcado Hemos observado Hemos analizado Todo lo referente A los indicadores De la calidad De vida En el Paraguay Como así también En Latinoamérica En donde Apuntan A mejorar Su situación Familiar Y bienestar De todas las Sociedades De todas las Oraciones De todas las